¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pese a la defensa de Pep Guardiola al Manchester City en su rueda de prensa de ayer, las pruebas contra el club inglés por su incumplimiento de las reglas del fair play financiero son más que evidentes. Los citizens se enfrentan a una grave sanción que podría ser el descenso a segunda división de la liga inglesa. Y eso significa que la fuga de estrellas del Manchester City como Erling Haaland o Kevin De Bruyne es prácticamente inevitable. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City informa que Haaland quiere ejecutar la cláusula de su contrato que le permite abandonar el City el próximo verano. La misma fuente asegura que el crack noruego ha pedido a su agente Rafaela Pimienta que le lleve al Barcelona en este mismo año. Rafaela ya dejó caer en su última entrevista que su deseo es convertir al crack noruego en nuevo jugador blaugrana. Y la misma fuente va a más. Afirma que Haaland prometió a su ex agente ya fallecido, Mino Rayola, que jugará en el Barcelona después de hacerlo en el club de los Citizens. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.